Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la pista, esta noche le regalo una entrevista, a la primera de la lista, esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la misa, esta noche mami quiero que estés lista, que te vas con tu modelo de revista, estoy loquito por darte un beso, de ti tengo tremendo antojo, mami si te cojo. Te dejo los cachetes rojos, tu tienes una cosita que sube y que va, aprovechame hoy que estoy en rebaja, mamita relaja, porque mi cuerpo mañana no trabaja, tu tienes una cosita que sube y que va, aprovechame hoy que estoy en rebaja, mamita relaja, porque mi cuerpo mañana no trabaja. Yo lo que quiero es que esta noche, tu y yo, los dos perdamos la cabeza, tu y yo, vamos a ligar el rojo con la cerveza, vamos a ligar mi chocolate con tu fuerza, oh my god. Yo lo que quiero es que esta noche Todos perdamos la cabeza Vamos a ligar el rock con la cerveza Vamos a ligar mi chocolate Oh my God Oye Charanga, dame samba Señoras y señores Esto es un juego como detenido musical Que lo juro por mamá Que no hay nada más rico que para quear Yo no sé si bala Yo no sé si bala porque qué Esta noche voy a partir el pari Esta noche voy a partir la pista Esta noche le regalo una entrevista A la primera de la vista Esta noche voy a partir el pari Esta noche voy a partir la pista Esta noche mami quiero que estés lista Que te vas con tu modelo de revista Esta noche voy a partir el pari Esta noche voy a partir la pista Esta noche le regalo una entrevista A la primera de la vista Esta noche voy a partir el pari Esta noche voy a partir la pista Esta noche mami quiero que estés lista Que te vas con tu modelo de revista Esta noche será la mejor de tu vida Voy a complacerte en todo lo que pidas Toda la chica fuiste a tu elegida Quiero verte linda para esta salida Si no te imaginas lo que vamos a hacer Vamos a derrochar amor y derrocharnos Esperaremos el amanecer Y que suceda lo que vaya a suceder Esta noche voy a partir el pari Esta noche voy a partir la pista Esta noche le regalo una entrevista A la primera de la lista Esta noche voy a partir el pari Esta noche voy a partir la pista Esta noche mami quiero que estés lista Que te vas con tu modelo de revista Esta noche quiero que tu cuerpo sube Cuando lo acarice, cuando lo desnude Cada vez que te haga el amor vas a sentirte Como si estuvieras en la rube Porque yo tengo mi contacto Te gusta poco bailo, te gusta poco canto Mami yo no soy un santo Por eso si me voy, por favor no quiero llanto Esta noche voy a partir el pari Esta noche voy a partir la pista Esta noche voy a partir la pista A la primera de la lista Esta noche voy a partir el pari Esta noche voy a partir la pista Y que me encanta el tema que quieras que estés lista Que te vas con tu modelo de revista Estoy loquito por darte un beso De ti tengo dejando a todo Mami si te cojo Mami si te relaja Mami si te relaja Porque mi cuerpo mañana no se abata Porque mi cuerpo mañana no se abata Mami si te relaja Porque mi cuerpo mañana no queda Yo lo que quiero es que esta noche Todos perdamos la cabeza Vamos a ligar, pero con la cerveza Vamos a ligar, pero con la cerveza Yo lo que quiero es que esta noche Todos perdamos la cabeza Vamos a ligar, pero con la cerveza Vamos a ligar, pero con la cerveza Yo lo que quiero es que esta noche Todos perdamos la cabeza Vamos a ligar, pero con la cerveza Vamos a ligar el rumbo a la cerveza Vamos a ligar el rumbo a la cerveza Empezaremos al ritmo de la rama Y terminaremos arriba de la mesa Vamos a ligar el rumbo a la cerveza Vamos a ligar el rumbo a la cerveza Vamos a ligar el rumbo a la cerveza La marigatina y el chocolate con tu pesapa Eso es barra, toda la mami Desde Lombana hasta Miami Eso va a pagar a tu cama Eso es barra del bar, el barri Esta noche voy a partir el barri Esta noche voy a partir la vista Pero me voy a partir el barri De entregarme a la primera de la lista Esta noche voy a partir el barri Esta noche voy a partir la vista Esta noche más quiero que estés lista Y te vas con tu voz de la primera de la lista Bye, bye